Piscis Piscis Fíjate Piscis que en ocasiones para no sufrir, pues evitamos pensar en algunas cosas O si tuvimos alguna vivencia que nos lastimó, pues tratamos de hacer como que no pasó Y Piscis tiende mucho a esto, no por eludir, más bien lo hace para no sufrir Esta semana vamos a estar recordando cositas del pasado, no solamente ustedes, es ahora sí que la energía que va de la semana Vamos a estar todos un poquito bipolares, como ya lo dije en el video del intro Pero hay algunos acontecimientos en tu vida que no los podemos seguir enterrando Por el contrario, hay que enfrentarlos Por supuesto no me refiero a que vayas y busques a una persona y quieras enfrentar a esa persona Ni mucho menos, no, dentro de ti Aquí hay que enfrentar esas cosas que ya pasaron a aceptarlas y dejar de sufrir por ellas Como hace unos momentos le decía, creo que fue a Leo Todos en este mundo tenemos actitudes que nos avergüenzan, hemos hecho cosas que nos gustaría que nunca hubieran sucedido Y tenemos en ocasiones conductas que odiamos, pero eso es lo que somos Y son cosas que no las podemos cambiar porque son parte de nosotros El que tú veas a la gente que está a tu alrededor como personas que jamás han cometido errores O como personas que a lo mejor no son tan malvadas como tú y no tienen esas manchas horribles en su pasado Esto es una cosa, pero que sea así hay un mar, créeme Porque todos, sin excepción, tenemos nuestros detallitos y tenemos cosas muy calladitas que a lo mejor nunca vamos a decir Pero están allí Las personas no son perfectas, tú tampoco Así que vamos a perdonarnos por cualquier cosa que hayamos hecho Sobre todo si son cosas que no tienen solución Los seres humanos somos imperfectos, Pisis, y habrá cosas que nos parezcan a nosotros imperdonables Y a otra gente el día que se las platiquemos van a decir Oye, pero eso no es tan grave si tú supieras todo lo que he hecho yo Entonces, Pisis, esta semana vamos a evitar ser jueces demasiado duros con nosotros mismos Hay que entender que todos tenemos un pasado y que el ser las personas que somos en este momento Que a lo mejor somos más conscientes, que a lo mejor somos un poquito más humanos Que a lo mejor somos más reflexivos Pues esto, mis angelitos, es el resultado de un proceso en el que hemos cometido muchos errores Y ese montón de errores nos ha llevado a ser las personas que somos ¿De acuerdo? Entonces a sonreír eres una magnífica persona Esto no te quita que seas agradable, tranquilo, que tengas un buen corazón Cualquier error del pasado no te quita que sigas siendo la maravillosa persona que tú eres Así que esta semana la tarea va a ser perdonarnos Y ahí de paso, si hay algunas personas que se dediquen a recordarte estas cosas Sean de la familia, sean amistades o sea tu misma pareja Hay que parar los Pisis Hay que decirle a esta gente, sabes que el pasado es pasado y pues ni a ti ni a mí no sirve Te voy a suplicar que no me vuelvas a mencionar eso porque ni a ti ni a mí no sirve, punto y final Igual a la familia, oye, siempre me sacan lo mismo, tú no tienes errores Acaso te voy a suplicar que dejes el tema Mientras que no digamos las cosas, pues siguen sucediendo Acuérdense que por ahí ya habíamos hablado de este tema Hablando de que el que calla otorga Una persona que no sé si es gordito, toda la familia le dice el gordo Pero a esa persona le molesta que le digan Pero se ríe cuando se lo dicen Y no dice, oye, esto no me parece o hace que me sienta mal Esta persona está otorgando, o sea, si no me dice nada, no le molestes más, le gusta Y se lo van a decir con más frecuencia Esta semana, Pisis, hay que aprender a decir Oye, eso no me gusta, te voy a suplicar que no lo digas El callarte otorga, que no se te olvide esto esta semana Por otro lado, el ser muy condescendientes, Pisis Porque aquí, esta semana no vamos a hablar solamente de los errores que ya cometiste Que de alguna manera te sigues culpando También de esa necesidad que tienes tú en ocasiones de agradarle a los demás ¿Por qué? Porque eres una persona a la que le gusta la paz A la que no le gusta discutir Y hasta aquí vamos bien Pero eso de hacer cosas para que la gente se sienta bien Aunque tú te sientas mal Esto no va por ahí Y no debes de permitir que siga continuando Esta semana tú tienes derecho a decir Esto no me gusta, esto no lo quiero Y te voy a agradecer que no me digas tal cosa Y créeme, Pisis, que para alzar la voz No necesariamente nos tenemos que enojar Ni causar problemas dentro de la familia Las cosas las puedes decir con una sonrisa De muy buena manera y muy tranquilo Y créeme que la gente va a entender lo que le estás diciendo Porque tú en este momento no puedes continuar haciendo cosas que no te gustan Única y exclusivamente para que los demás no se sientan incómodos Así que esta semana, mis queridos Pisis, vamos a enfrentar los problemas Créanme que esta semana la gente va a entender perfectamente qué es lo que le están diciendo Y también van a cambiar algunas actitudes Y esto créanme que va a ser sin necesidad de que se enojen Así que esta semana a decir qué es lo que no nos gusta sin miedo, mis ángeles Con una sonrisa, con cara amable Pero eso sí, siendo muy firmes en lo que decimos Sí, sí, ya sé que a ti no te gustan estas cosas Pero mis ángeles, Pisis también tiene lo suyo Así como son buenos, tranquilos y no les gustan Pues ni generar problemas ni que se los generen También cuando se enojan Como buenos signos de agua Tienen un tino para decir cosas hirientes Que lastiman y que de pilol no se olvidan Porque los signos de agua tienen esa capacidad Saben perfectamente dónde lastiman Y qué decir para hacer pedazos a otra persona Pero no hay que llegar a esto, mis ángeles El problema cuando una persona de Pisis O uno de los signos de agua, ya sea cáncer o escorpión Se callan para no tener problemas Es que llega el momento en el que ya no pueden ocultar la molestia Y esos silencios que tienen Terminan en pleitos bastante desagradables Con ofensas Y palabras que hieren más, mis ángeles, que un puñal Entonces para qué esperar a llegar a esto Si pueden hablarlo Y pueden hacer que la familia, los amigos o la pareja Entienda cuáles son las cosas que les molestan Sin necesidad de esperar A que sea tan grande la molestia Que ahí sí nuestro pececito se nos convierte en un tiburón blanco Y no queremos escuchar esa terrible canción de tiburón Si se acuerdan de ellas Ay no, qué miedo Mejor nos quedamos con nuestro amable y simpático pececito dorado Y ustedes a decir qué cosas son las que no les gustan Por otro lado, Pisis en el trabajo Esta semana, mis angelitos, hay que limpiar nuestra agenda No nos va a venir nada mal limpiar nuestro espacio de trabajo Ver nuestra agenda, qué citas tenemos pendientes Cuáles ya vimos, en qué quedamos con nuestros clientes Si hay que volver a llamar Una revisadita no les va a caer nada mal Para que saquen de esa agenda esos clientes que no les están dando resultado Esas personas con las que quedaron de verse que realmente no necesitan ver Y una vez que hagan esa revisión esta semana, mis ángeles, a rodearnos de las personas adecuadas Pero, ¿quiénes son las personas adecuadas para Pisis? Bueno, pues esas personas que puedan retroalimentarte Esas personas que te puedan enseñar algo, que te puedan dar un buen consejo Esas personas que te ayuden a escalar dentro de lo que es el campo profesional Esas personas que con la buena vibra, con su optimismo Te ayuden a lograr aquellos sueños que tú tienes Esas personas que te ayudan a hacer conexiones adecuadas ¿Por qué? Porque esta es la gente que te puede ayudar muchísimo No solamente a que simplifiques tu trabajo También a que esos caminos que tú ves de repente muy lejanos para alcanzar tus metas Se acorten bastante Pero esto, Pisis, no puede ser posible si no te deshaces de esa gente Pues que solo se sirve de ti dentro de tu trabajo Que no te están aportando nada y sí te quitan bastante tiempo Y ya dicho, sea de paso, también esos compañeritos que siempre se están quejando De lo mal que está el mundo, lo difícil que es ganar el dinero No, es que para qué nos esforzamos en esta empresa, no hay manera de crecer No, es que eso que tú quieres hacer, no, pues nada más en tus sueños Estas personas que tratan de convencerte de que no eres capaz de lograr tus sueños De que no puedes avanzar, de que no puedes escalar Hay que hacerle un lado porque esta gente negativa no la necesitas esta semana La semana en sí dentro de tu trabajo va a ser una semana agradable Va a ser una semana donde si bien es cierto que vas a tener tiempo para limpiar tu agenda También es cierto que no te caería mal buscar nuevos clientes Y por qué no hablar con esas personas que son exitosas dentro de tu campo de trabajo Para ver si te dan alguna idea Muchas veces el hablar con gente que sabe más que nosotros O que tiene más experiencia que nosotros nos simplifica muchísimo el camino Así es de que hay que abrir esos oídos a consejos ¿De quién? De personas que saben más que tú Por otro lado, Pisces, como ya te comentaba Vas a estar con algunos pensamientos poco gratos de tu pasado Y entre estos pensamientos se te pueden colar algunas personas que te han hecho daño El tratar, mis angelitos, de no pensar en venganzas El tratar de evitar que estos pensamientos de gente negativa nos arruinen la semana También es una tarea que tiene que tener Pisces Todas las personas tenemos recuerdos desagradables de algunas personas Y sí, la mayoría tenemos pensamientos negativos Pero, mis ángeles, no hay que darle valor a quien ya no lo tiene en nuestra vida Estas personas, el regalarle nosotros nuestro tiempo pensando en venganzas No crean que les hace nada, ¿eh? Porque ni siquiera se enteran Pero a nosotros sí que nos amarga un buen momento Esta semana vamos a evitar tener esos pensamientos negativos Y si comenzamos a tenerlos Ya se la saben Que Dios los bendiga Y si me hicieron mucho daño Pues ojalá y Dios los bendiga mucho ¿Por qué? Porque acuérdense que en esta vida se regresa Todo lo que nosotros damos Si nosotros mandamos malos deseos Se nos regresan en mala suerte Pero si nosotros mandamos bendiciones A esa persona le va a cobrar la vida Pero a nosotros lo que se nos van a devolver son bendiciones Así que, por favor, esta semana no nos vamos a desgastar con tonterías Pisces es uno de esos signos que son muy valiosos Porque son buenos de corazón Sí, yo no digo que no Hay algunos que con el paso del tiempo se van haciendo malos Pero, mis ángeles Toda la gente se cansa de ser buena siempre Y hay muchos pisces a los que me los han golpeado tanto en la vida Con traiciones, deslealtades, infidelidades Que llega el momento en que algo malo sí se vuelven Acuérdense que nadie nos hacemos malos Nos vamos haciendo malos Conforme vamos creciendo y nos van golpeando Pero sí, mis ángeles Aquí el consejo es que no me pierdan el tiempo con cosas del pasado Y cuando digo cosas, no nada más me refiero a malos recuerdos También a personas que me les hicieron daño Que a lo mejor en la actualidad se le están pasando bomba Y de nada les sirve a ustedes estarse amargando Pensando en lo que les hizo esta persona O en que en algún día van a pagar Créanme, mis ángelitos, que todo lo que hacemos Nos llega a la factura tarde o temprano Pero por lo pronto ustedes no se me desgasten En cosas que ya no les sirvan Hay que vivir, hay que buscar motivos para ser felices Hay que buscar razones para sonreír Y vamos a bloquear todos los pensamientos negativos Esta semana por salud mental Además, mis ángeles Esta semana mejor imposible Pisces va a estar agradable Va a estar sexy Van a estar de buen humor, mis ángeles Por eso es importante que no permitan Que los malos recuerdos Les vayan a ensombrecer la semana Mejor imposible, mis ángelitos Concentrémonos en esas cosas Que son posibles para nosotros Vamos a dejar lo que nos duele Y los imposibles por allá perdido Y concentrémonos única y exclusivamente En lo que me los hace felices Oportunidades esta semana Van a tener sorpresas agradables Van a tener Pero van a tener que concentrarse En la gente valiosa Que está alrededor de ustedes Pero bueno En el tema de la salud Mis ángelitos Vamos a parar de comer La ansiedad Me los puede tener comiendo De más Sobre todo cositas De carbohidratos Y dulces Mis ángeles Ustedes No están para ganar peso Todo lo contrario Es una semana En la que les digo Que se van a ver muy sexy Van a estar muy sensuales Así es de que vamos a cambiar Las galletitas Por cositas más saludables Y el azúcar Por besos y abrazos Ay no Mira por ahí Ya está un piscis Diciendo Es que yo soy delgadito Pues no Tanto gorditos Como delgaditos Hay que cuidar Lo que nos comemos Y bueno En cuestión económica Vamos a dejar De quejarnos Por lo que no tenemos Mis ángeles Y vamos a agradecer Lo que sí tenemos Esta semana Si bien es cierto Que no me les va a hacer Falta el dinero También es cierto Que no podemos Gastar de más Así es de que Mesurados con el dinero Y como verán Mis ángeles En general Va a ser una buena semana Los problemas Que pueden llegar a tener Son de ustedes Son internos Hay que sacarnos Lo malo De la cabecita Y hay que buscar Muchas razones Para sonreír Y para ser felices Pero bueno Mis ángeles Hasta aquí Me quedo con Piscito Soy Gina Mateos Estoy encantadísima De que se hayan quedado Conmigo hasta el final De este video Ya saben Si les gustó el video Me regalan un like Si no están suscritos A mi canal Por favor Suscríbanse Aquí les doy Un jaloncito De orejas Una vez a la semana Con todo cariño Por supuesto Pero bueno Mis ángeles Bendiciones Paz y luz En sus caminos Que tengan una semana Maravillosa Y no se olviden Que los quiere Su abuela virtual Muchas gracias Por su tiempo Gracias